Tiene la palabra la asambleísta María Agusta Calle. Lamento mucho que el miembro integrante de Sociedad Patriótica y que también es parte de la Comisión no se haya enterado que durante dos meses se trabajó un nuevo proyecto y haya venido ahora a discutir artículos que están en el proyecto que nos envió el Ejecutivo y que fueron desechados porque señores, servidores públicos, compañeras y compañeros yo quiero hablar y dirigirme a ustedes, lo que acaba de decir el asambleísta Jiménez García García, no recuerdo el apellido porque nunca va a las sesiones es mentira en el nuevo texto, en el nuevo texto por ejemplo no hay despido no existe un solo artículo para despido si estaba propuesto y nos opusimos no existe el despido porque es la mesa de los derechos de los trabajadores y ahí estamos gente que hemos defendido toda nuestra vida los derechos de los trabajadores y que es una casualidad que estemos ahora en la asamblea porque hemos estado en las calles y en las huelgas junto a ustedes, compañeros no ahora tenemos un discurso lo hemos probado con la vida con la cárcel, junto a ustedes no se dejen engañar por los nuevos defensores que cuando estuvieron en el poder les acribillaron a ustedes, compañeros no se disminuye los beneficios que ustedes perciben en ninguna parte del proyecto no se disminuye la vacación y ustedes dirán, ¿cuándo han dicho eso? ¿saben cuándo, compañeros? en la cantidad de rumores que ha vertido la oposición en muchos casos perversamente y sabemos eso porque ustedes estuvieron en la mesa y ustedes fueron con esos temores y les dijimos y aquí está la prueba compañeros bajo nuestra firma nuestra responsabilidad ni habrá despido ni se disminuirán los beneficios ni se bajará un centavo de sueldo ni se disminuirá la vacación esa es la verdad y aquí está el texto y es un texto borrador y es un texto que queremos que ustedes lo revisen que lo lean pero que lo lean ustedes que lo lea cada trabajador cada servidor público no que se dejen manipular por los dirigentes que en algunos casos son excelentes compañeros compañeros anoche me llegó las observaciones del CONACEP las he leído todas comparto la mayoría estarán posiblemente en el segundo debate pero les invito a que vayan otra vez a la mesa y de la misma manera que discutimos la primera vez que discutamos ahora que veamos que es posible que no es posible de como un acuerdo como compañeros que hemos sido toda la vida quiero decirles compañeros que aquí se ha vuelto a mentir cuando se dice cuando otro asambleísta que dice que no se le hace caso cuando él habla pero es que no se le escucha porque se acoge al derecho al silencio hasta para las votaciones cuando se le dice vote dice me acojo al silencio ¿qué pasa? me acojo al silencio es su forma de votar ya por ejemplo compañeros son derechos dicen dicen que nosotros estamos impidiéndoles que se organicen no es verdad el artículo 25 de esta ley compañeros artículo 25 literal F dice son derechos de las servidoras y servidores públicos asociarse asociarse y designar sus directivas en forma libre y voluntaria eso dice aquí ¿por qué dicen que se impide la organización de ustedes? está aquí compañeros no se dejen engañar está aquí está escrito aquí aquí les podemos dar claro artículo 25 literal F aquí está compañeros y ese es un derecho constitucional y ese derecho lo van a defender ustedes junto a nosotros es un derecho constitucional importantísimo pero también dicen que se está impidiendo ejercer el derecho a la resistencia ¿saben por qué dicen eso? porque en el artículo 26 se dice que no hay cómo cerrar los servicios públicos pero eso está también en el artículo 326 literal 15 de la constitución que prohíbe la paralización de servicios públicos de salud saneamiento ambiental educación justicia bomberos etc compañeros son servicios importantes para el pueblo sigan quisiera que me escuchen antes de gritar pero ni modo Mary me gustaría conversar no que grites cuando hablo cuando tú hablas yo te escucho muy bien pero para terminar compañeras y compañeros también quisiera decir que hay un sector importante que también se ha acercado a la mesa y que nos ha hecho varias consideraciones de igual manera que los maestros también se han acercado las fuerzas armadas y también vamos a recoger las consideraciones de las fuerzas armadas como decía el general moncayo tenemos que asumir lo que estamos viendo todos los días es necesario como mesa de los derechos de los trabajadores pero también hay algunos artículos aquí que se deben aclarar porque entra las fuerzas armadas dentro del servicio público en el tema de remuneraciones y para terminar compañeras y compañeros yo les pido por favor a los maestros que escuchen lo que voy a decir con buena voluntad con buena fe con la misma buena fe que con la que yo les estoy hablando porque nosotros hicimos un alcance y esto quisiera que me escuche también los compañeros de la asamblea tenemos aquí unas tablas esta ley nosotros creemos que debe creemos proponemos si ustedes no quieren no hay problema proponemos que rija en el ámbito de remuneraciones exclusivamente de remuneraciones para los maestros ¿por qué? con cifras les puedo entregar las tablas compañeros si hacemos la unificación de componentes por ejemplo un maestro de quinta categoría gana 416 dólares con 94 centavos si este maestro si este maestro entra dentro de la ley de servicio público entraría a la homologación y entraría de quinta categoría donde está el 70% de los maestros entraría al grado 4 y recibiría una remuneración de 566 dólares esa es la diferencia compañeros pero además el aporte al IES se haría sobre este monto no sobre el básico que les da unas jubilaciones de hambre sino se haría sobre el monto total ese aporte iría incrementándose en el 2010 sería el 60% el 2011 sería el 80% el 2012 sería el 100% eso este sueldo más el pago del bono geográfico más el pago por bono de eficiencia más el pago por residencia más el pago por viáticos subsistencias y otros que contemplan como el décimo tercero décimo cuarto horas extras y suplementarias esto es lo que ganarían los maestros si entrarían dentro de la ley de servicio público únicamente en el régimen de remuneraciones si ustedes quieren seguir con una ley de escalafón está bien nosotros aceptamos es la decisión de ustedes pero analicen analicen lo que tiene que ver con ingresos por favor nada más analicen con tranquilidad sin gritos analicen nada más le queda un minuto gracias no, no me hace falta